En este momento estamos mostrándoles en imágenes ya la instalación de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En minutos de nada más vamos a escuchar el fallo sobre la objeción preliminar. Recordemos que habría presentado Chile a través de sus alegatos durante este año. Nosotros como bolivianos habríamos presentado esta demanda en el año 2013, a partir de ello con documentación en el año 2014 a través de nuestro agente Eduardo Rodríguez de Belsey. Y por supuesto a partir de ello hemos iniciado con la socialización de la demanda marítima. Iniciada el 24 de abril de 2013 por el depósito ante el secretario de una demanda por el Estado Plurinacional de la Libia contra la República de Chile. El 15 de julio de 2014 en el plazo prescrito en el párrafo 1 del artículo 79 del reglamento, Chile presentó una excepción preliminar alegando que en este caso la Corte carecía de competencia. El procedimiento sobre el fondo, el proceso sobre el fondo del asunto quedó en suspenso. Conforme a lo establecido no daré lectura a los párrafos preliminares del fallo que reflejan las principales etapas del proceso en este asunto. También omitiré o resumiré un cierto número de otros párrafos del fallo. Iniciaré por tanto la lectura en el párrafo 16 del fallo. Huelga decir que el texto del fallo estará disponible en su totalidad una vez concluya esta audiencia. La primera parte del fallo resume el contexto del asunto que nos ocupa. Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825 respectivamente. En esa época Bolivia poseía un litoral de varias centenas de kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. El 18 de agosto de 1866 los dos estados firmaron un tratado de límites territoriales por el que establecían entre ambos una línea de demarcación de fronteras que separaba sus territorios en la costa, sus territorios vecinos. Esta línea fue confirmada en tanto que línea de frontera en el tratado de límites que Bolivia y Chile firmaron con fecha de 6 de agosto de 1874. En 1879 Chile declaró la guerra a Perú y a Bolivia, dando lugar así a la llamada Guerra del Pacífico, durante el curso de la cual ocupó el territorio boliviano en la costa. Se pusieron fin a las hostilidades entre Bolivia y Chile en 1884 con la firma en Valparaíso de un convenio de alcanza.